Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Esto ya ha venido como una bola de nieve. Ok. Yantre. Tengo de Bonilla's Catering. De Bon Appetit, de Bonilla. Sí, mil dólares más. ¿Cómo tú dices? Bon Appetit, de nuestro amigo Bonilla, que tiene una compañía de Catering. Él también se apunta, J.D., que si yo acepto el reto y paso la meta del 10K, él va a donar mil dólares de Bon Appetit, de Bonilla, para el hospital pediátrico. Y que me estaba llamando ahí, otro que nos apoya siempre, Ismael, de Casino Metro. ¿El Casino Metro, Ismael? Sí. Dios, claro. Y esto nació ahora mismo. Esto es ahora mismo. Wow. Pero tú sabes que el eslogan de la carrera, puedes correrlo o caminarlo. Tú lo sabes, ¿verdad, Alex? Ya tenemos 6,000 para el hospital pediátrico. Ay, 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 ay. Yo quiero llegar a 10,000. Ok. Son 10K. Si yo acepto el reto de hacer el 10K el domingo 3, el reto es más interesante que ser un atleta. Lo más interesante es que en este momento yo no estoy en forma y tendría que ya desde mañana a las 6 de la mañana empezar a hacer todo lo que tenga que hacer. Llamar a Sobaira, mi entrenadora, para hacerme cuadrar. Te quedan 17 días, Alex. 17 días. Si yo logro llegar a la meta, ya hay 6,000 dólares para el hospital pediátrico. Así es. Estoy esperando, ya yo le escribí al doctor al que me hizo la operación, el OPEC de Victoria. Estoy esperando que él me diga. Wow, 6,000 dólares ya para el hospital pediátrico. Sería bien bonito. Pero quiero que esto sea real lo que podamos hacerlo. Adolfo. Esto es, te voy a decir, la técnica. Arrancas acá y terminas pasando los 10K. ¿Qué pasó? TuPlantaPR.com No, en serio. TuPlantaPR.com da 1,000 dólares también para cuando tú pases la meta. TuPlantaPR.com, 1,000 dólares más para el hospital pediátrico. TuPlantaPR.com, 1,000 dólares más. Ponlo ahí. Ya van 7,000 dólares que podríamos donarle que hacen falta para el hospital pediátrico. Esto sería todo el dinero directamente un cheque para el hospital pediátrico. Lo que pasa es que me están retando a que yo lo haga, obviamente por el hospital. Y la gente pues nos quiere mucho y confía mucho en nosotros. Ya llevamos 7,000 dólares. En serio, en serio, tengo que decir ya mismo si realmente voy a aceptar el... ¿Qué? ¿En serio? Espera, espera, espera. Stephanie, espera. Fuera de broma. Fuera de broma. Es que a mí me da mucho sentimiento ver que... Toma, maestro. Un momentito. Para un momentito la música para escuchar a Stephanie bien. Stephanie tiene lo que son tan PR que tienen un montón de... De tratamientos corporales. Y yo se lo juro a ti, se lo juro por lo que yo quiera, que esto no está hablado. Esto fue ahora mismo. Dime, Stephanie. Yo sé que esto lo hacen por una causa y yo sé lo que es eso. Así que de verdad que son tan PR, va a donar 1,000 dólares para esta bonita causa. Esto es serio, señoras y señores. Mucho menos. Dime, mucho. Tengo un amigo de Alturas de Río Grande, Picaíto Sportbar, que va a donar 500 dólares también. También. Y ese está. Eso está seguro, 500 dólares. ¿Picaíto? 500. Picaíto Sportbar en Alturas de Río Grande. Ya está, 500 más. 500 más. ¿Ahí? Disculpen la desprolijidad de... Ok. ¿Cuánto dinero tenemos para el hospital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,500. ¡Wow! Y 17 días para que entrene, Alex. A mí no me extraña nada porque, ¿te acuerdas cuando hicimos lo de los terremotos? Que en nada se juntaron casi 9,000 dólares que se regalaron todos allá. El apoyo siempre que dan. Y esto es una excelente causa, la verdad. Y ahora, en serio, voy a hacer este segmento. Vamos a una pausa. Voy a hablar con el doctor, lo que él me diga, y yo le tengo una contestación. Y esto es... Me emociona mucho, Adolfo, porque la gente cuando hacemos estas cosas, y que saben que para el hospital, que realmente hace falta, que llegue así, de momento ya tengamos 8,500 dólares para donar al hospital, es algo bien lindo. Y le doy las gracias a todos por la confianza. Luego del segmento que hagamos, vamos a Cuarán. Gracias, Moncho, por... Ok, dale, eso está. Ok. Dímelo, Mago. Buenas noches. Mago, vamos allá. Estamos listos. Mira, Alex. Dale, Moncho. Tranquilo. Gracias, Moncho. Gracias. Pero nuestro amigo, Héctor, el turistólogo, da otros 500. Sí, buenas noches. Hay 9,000 dólares ahora, Alex. 9,000. 9,000 dólares para el hospital. Si acepta el reto. Importante, esa carrera sale a las 6 de la mañana, Alex. Para que sepas, tienes que estar allí antes de las 6 para comenzar la carrera. Mira, Moncho tiene algo ahí. Moncho, dime. Dime, Moncho. Espérate. ¿Sigue la llamada? Tengo en línea a la directora ejecutiva del Hipódromo Camarero, María Cristina Mari. Yo sé quién es ahí. Que aporta 2,000 dólares de parte del Hipódromo Camarero. ¡Guau! De parte del Hipódromo Camarero. 2,000 dólares. Hay 11,000 dólares entonces. Para el hospital. Así mismo es. Necesito la pizarra más grande, por favor, producción. ¿Cuánto llevamos? Hay 11,000 dólares. Vamos por 11,000 dólares. Gracias a nuestros amigos del Hipódromo y ella que siempre está pendiente. Gracias. Gracias, gracias, Alex. Dale la gracia de mi parte. Gracias. Así será. Ok. ¡Guau! 11,000 dólares. ¿Y contando? En 15 minutos. En 15 minutos. Discúlpame, además, güey. No, no te apures. Estamos en vivo. Trato de estar enfocado, pero realmente me emociono mucho porque la gente cuando es para algo benéfico y más para el hospital, que realmente le hace falta, me emociono y me alegro mucho que los puertorriqueños y la gente que vivimos aquí en Puerto Rico seamos así. Vamos a hacerlo. Es una bendición. Es una bendición. Y gracias a ti, de parte del pueblo. Yo que estoy aquí ahora, lo tuyo, gracias porque para eso creaste este concepto, para llevar la ayuda. Así que gracias a esas personas lindas que nos ven también, por ese corazón lindo que tienen. Y veo a Adolfo cogiendo el teléfono, así que... Vamos. Vamos, vamos a hacerle el truco. Ok, listo. Mira, Alex, yo tengo a Pepe en el público. Yo quiero hacer algo diferente. Yo traje un paquete de cartas, pero no lo quiero tocar. Si tú te fijas, hay como una tapa de cristal. Yo no lo puedo tocar. El paquete está adentro. Ok. Para que las personas no piensen que yo tengo alguna manera de manipularlo o controlarlo. ¿Está bien? Sí. Así que ahí está adentro. Yo quiero que Pepe vaya por el público y coja a alguien del público random y que... Aleatorio. Mira, ahí está Pepe. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Ok. Aleatorio. Mira, Pepe, alguien random que... ¿Quién necesita? Alguien. Coge a alguien. Rápido. Yo sé que están los tuyos. Mi amigo acá. Ese. Mi amigo Roy. Mira, ok. Él, lo único que yo quiero que diga es un número del 1 al 10. Roy, un número del 1 al 10, Roy. 6. El 6, mago. El 6. ¿Cuál es el nombre de él? Roy. Roy. Roy, ¿seguro que quieres el 6 o quieres...? Completamente seguro. El 6. Roy, ¿esto está planeado entre tú y yo? ¿No tenías idea que esto iba a pasar? Ni idea. No tenías idea. Ok, Roy, vamos a utilizar la persona que está al lado tuyo para que diga un símbolo. Ya Roy dijo el 6. Ok. Tú puedes escoger corazones, la chica que está al lado. Corazones, diamantes, trébol o espada. 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 Entonces, si juntamos las dos respuestas de ustedes, tenemos una carta que sería el 6 de espada. Claro. ¿Cierto? Es correcto. Entonces, Ale, yo por lo regular hago este tipo de efectos contigo. Sí. Pero la gente en la casa puede pensar como que eso estará planeado entre ellos. Por eso lo hicimos así. Y lo hicimos a la sala ahora. Ellos no tenían idea que lo iban a hacer. Ellos solos cogieron el 6 de espada. Ok. Ese paquete de cartas está ahí, está tapadito. Yo no lo he podido controlar. Aquí no hay break. Yo no he podido tocarlo. Yo estoy aquí. Ale, levanta la tapa. Ale, fíjate. Ay, ay, ay. Saco las cartas por primera vez. Lo voy a hacer aquí, mira. Ale, por primera vez saco todas las cartas. Esto no puede ser porque eso nadie lo ha tocado y yo estoy aquí al frente. Ale, fíjate que todas las cartas están mirando así al frente. Todas. No, no puede ser. Pero hay una carta que desde que yo salí de mi casa la puse al revés. No, no, no. Y la única carta que está al revés en el paquete, Ale, es exactamente el 6. ¡No! No, espérate. Mago, yo quiero que lo digan ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? No, no, no. Mago, que lo digan ellos acá. Mago, ¿dónde te conseguimos? ¿Cómo lo hizo? Si te gustó este efecto, Mago MC Facebook, Mago MC en Instagram. Para alguna actividad, 939-284-7175. Por ahí vienen los colegios, las escuelas, las graduaciones. Así que mira, tómalo una foto en pantalla. Muchas gracias. Gracias por ese aplauso. Mira, me están llamando a mi teléfono personal. Dice Somaira, que es mi entrenadora de gimnasio de Seiba. Dice, hola, Alex. Claro, vamos a entrenar. Te veo mañana a las 6 de la mañana. ¡Ay, ay, ay! Le cuento después de la pausa. ¡Ay! Le cuento después de la pausa. Y tengo otro mensaje ahí. Voy a leerlo ahora a ver qué dice. Voy a ir a pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. ¡Ya hay 11 mil dólares para el hospital pediátrico! ¡Gracias!